Pedro cocina un excelente filete de salmón, mientras Armando hace el mejor soufflé. Pedro es conocido por su rapidez, Armando por su presentación de platos. Pedro pone a reír a todos, mientras Armando siempre da una mano amiga. Pedro cumplió años la semana pasada, mientras Armando cumplió su tiempo, y hoy aprovecha la oportunidad de rehacer su vida. Todos tenemos derecho a fajarnos. Dale tú una oportunidad a una persona con antecedentes penales. Para más información, accede a trabajo.pr.gov.